Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. En este momento me encuentro con Tylee. Voy a resolverle la tarea a un amigo de un punto que es el cuadrado de un binomio. En estos momentos, pues, él está realizando como especies de una recuperación. Le dejaron un ejercicio. Nuestro compañero se llama Julio. Él está, pues, en octavo grado. Y está en estos momentos, pues, viendo el tema de los productos notables. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece, Tylee, si le realizamos un gel? ¿El ejercicio del amigo? ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, entonces acompáñame aquí a hacerlo. Bueno, este es el cuadrado de un binomio. Nosotros sabemos que la suma de un binomio elevado al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado más dos veces la primera cantidad multiplicada por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Esta es la ley de los productos notables en la potencia. ¿Sí? Perdón, aquí me faltó la dos. Vamos a colocarla aquí a la dos. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento con el ejercicio que está acá para que nuestro amigo pueda comprender cómo se calcula el cuadrado de un binomio. ¿Te parece, Tylee? Entonces, esto sería... La primera cantidad viene siendo 3X. Entonces, yo lo coloco aquí dentro de un paréntesis. 3X elevado a la dos. Perdón, 3X elevado a la dos más dos veces la primera cantidad que viene siendo 3X multiplicada por la segunda que viene siendo 2Y más la segunda cantidad al cuadrado. Vamos a ver, Tylee, si en el tablero se logra observar bien. Creo que hay que rodarlo un poquito más para acá. Eso. Muy bien. Me parece aquí perfecto. Listo. Tylee, ya la acomodamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a terminar de resolverlo. Ya sabemos que el cuadrado de un binomio es esto que tenemos acá. Ya lo convertimos. Entonces, yo voy a borrar para terminar el ejercicio acá. Entonces, 3 al cuadrado vendría siendo 9. 9X al cuadrado. ¿Sí? Más. Aquí podemos multiplicar. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. X por Y, XY. Más. Aquí tenemos 2Y al cuadrado. 2 a la 2, da 4. Y Y al cuadrado, da Y al cuadrado. Y esta sería la expresión. Es decir, que nos daría un trinomio. 9X a la 2, más 12XY, más 4XY a la 2. ¿Qué te parece si hacemos otro ejercicio? Y terminamos la transmisión en vivo. Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Voy a hacer... 4A más menos. Vamos a poner esta vez menos. Menos 2, menos 3B elevado a la 2. Vamos a hacer este, a ver. ¿Sí? Entonces, sería la primera al cuadrado, 4A a la 2. Oh, el marcador creo que me está fallando por acá. Más. Oh, oh. Yo creo que hay que buscar otro marcador. Vamos a buscarlo. Está ahí. Miren, aquí está el marcador. Lo tiene Ty Lee por aquí. Támelo, Ty Lee, por favor. Me lo entregas, por favor. Gracias. Más. Ah, no, perdón. Menos. Aquí es menos porque aquí tenemos menos. Menos dos veces la primera cantidad, 4A, multiplicada por la segunda, por 3B. Ahora aquí es más 3B elevado al cuadrado. Vuelvo a retomar. Si AA menos B elevado al cuadrado es igual a A al cuadrado menos dos veces la primera cantidad, multiplicada por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y lo hicimos ahí. ¿Sí? Bueno, ya teniendo en cuenta... Lo del binomio, entonces, hacemos 4 por 4, Ty Lee. 4 por 4, 16, ¿verdad? 16. A por A al cuadrado menos 2 por 4, 8. Y 8 por 3, 24. A por B, A, B. Más 3 por 3, 9. Y B a la 2, B elevado a la 2. Bueno, aquí analicen, analizan, amiguito. Estos son dos ejercicios para que puedas practicar. Y de pronto, si te sientes con alguna duda, Ty Lee y yo te vamos a ayudar a resolver los ejercicios de álgebra que tú quieres. Dígale, chao. Amiguito. Yelis, 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 hola. Yelis, te estás saludando. Yelis desde Baranoa que nos está acompañando, Yelis. Yelis, también nos puedes solicitar ejercicio para tus hijos. Yo sé que tus hijos están grandotes, pero de pronto llegas a necesitar. Y Ty Lee y yo te vamos a colaborar. También, en estos momentos tenemos a Lisset. Lisset Escobar, muchas gracias por acompañarnos. También, Pocho, también se encuentra conectado en vivo en estos momentos. Y estamos aquí, Ty Lee y yo. Y también a Maía, porque yo tuve un par de gemilitas. También podemos resolverte cualquier ejercicio de matemáticas que usted quiera. Gracias y que pasen una excelente noche. Bye. Bye.